Tú vas a visitar a tu novia y pasa esto. Pues, señor, un poco de esto, ¿sabe? Un poco de aquello. Muy bien, muy bien. Oiga, ¿de casualidad su novia no se llama Andrea? Sí, ¿por qué? Es curioso, ¿sabe? Porque yo vivo ahí, de hecho yo vivo ahí, y mi hija se llama Andrea. Soy el papá de Andrea, mucho gusto. ¡Ay, no males! Oye, hijo, una pregunta. ¿Sí? ¿De casualidad eres alérgico a las balas, cabrón? ¡Corre, pera, corre! ¡Ay, ay! El tren consiste en decirle a tu dueña, ya sé por qué soy manco. Nuri. Ya sé por qué soy manco. ¿Por qué? Novia es normal. Pues... Y te tengo una pregunta. ¿Me puedes decir cuándo has visto a una princesa de Disney bañándose? No, pues nunca. Nunca, ¿verdad? Entonces, ¿por qué quieres que me bañe? Yo soy una princesa. ¿Y tú cómo eres cuando necesitas asegurar la partida? Lo siento, amiga, pero las cosas no van a funcionar entre nosotros dos. No lo hago por ti, lo hago por mi perra. Te quiero. Bueno, no te quiero, pero igual te quiero. Hay destinos peores que la muerte. Nos vemos, amiga. Un pío a pío antes de irme. No quería hacerlo. No me obligué a hacerlo, perra. Ay, no, no. Me siento mal, me siento mal. No quiero ver esto. Me voy. Ay, no. Monté. Me dio su like. Esperen. Ahora sí nos vamos. Y así es como Imo consiguió tu bebé. Oye, tú eres un perro, un miserable. ¿Cómo es posible que andes con nosotras dos al mismo tiempo? ¿Cómo nos vas a hacer eso? Mira, vos callate si no querés que te quite la llave del carro. Y vos te callás si no querés que te quite la llave del apartamento. Y vos que mirás. Ah, no, yo mejor me voy si no me quita la llave la moto. ¿Y consientes a tu novia? Mi novia carita fachera facherita. Bebé, es que no estás peleando conmigo. Le has daño al bebé. ¿Cuál bebé? Yo. ¿O pongo tistes? Cuando mi novia me hace una pregunta. Pero pasa esto. Mi amor, ya dime la verdad. ¿Con cuántas mujeres has dormido? Mi amor, obviamente solo contigo. Ay, por eso te amo. Es que con las otras no me da sueño. No, amor, no. Ay, te dije que no me das cosquillas. Abusiva, yo quiero oler. Quiero oler. ¿El qué? Espérate que estoy oliendo. Ay, ay. Fó, 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 Dios mío, fó. Así no puedo vivir yo. Así no puedo vivir yo. Fó. 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 ¡Suscríbete al canal!